Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud Duarte, acompañado de la doctora Valery Sánchez. Valery, buen día. Estamos en vivo para el canal 10 Telenor. Ya con el levantamiento del toque de queda en el día de ayer se podía ver mucha gente en la calle, activismo político y otras cosas. ¿Entiende usted que se tomarían algunas medidas para evitar este tipo de cosas? Sí, muy buenos días. Realmente hay que tener en consideración una cosa. Lo que terminó fue el toque de queda, de acuerdo a la disposición del Congreso de la República Dominicana. Pero el Ministerio de Salud Pública ha emitido una resolución en la cual se mantienen todas las medidas que habían sido establecidas como prevención en la fase 2 de la desencalada de la pandemia. Entonces la gente tiene que tener claro que el hecho de que haya sido ya suspendido el toque de queda no implica que se descuiden las medidas de prevención que la población tiene que adoptar para prevenir el contagio de esta enfermedad. Es importante y siempre reitero que a medida que hay una mayor apertura tiene que haber un mayor cuidado por parte de la población en la observación de las medidas de prevención. El uso de mascarilla en los espacios públicos es fundamental. En este tiempo tenemos el proceso eleccionario el próximo domingo en todo el país. Entonces es importante que la población tenga sumo cuidado en la observación de esas medidas. En usar su mascarilla de manera correcta en los espacios públicos y mantener el distanciamiento necesario para garantizar que podamos seguir exhibiendo los indicadores que en este momento tenemos en el tema de la pandemia. En caso de no ser acogida, por ejemplo, el toque de queda, las medidas, ¿verdad? ¿Podrían hacer nueve veces un toque de queda para evitar que los contactos sigan avanzando? Esa decisión ya corresponde al superior gobierno. Pero lo que quiero decir es que independientemente que exista o no, el toque de queda, las medidas se mantienen. Y así ha sido especificada la resolución del Ministerio de Salud Pública de que... ¿Cuáles medidas son? Bueno, solamente están autorizados para circular en esa hora las instituciones que tienen que ver con el área de salud, las instituciones de seguridad social, los medios de comunicación, las que tienen que ver con la producción y transporte de alimentos, los puertos y aeropuertos. O sea, todas las actividades vitales de la Nación se mantienen, pero siempre la exhortación de que las personas eviten las aglomeraciones y las actividades de carácter social, cultural, siguen suspendidas, que propongan la aglomeración de personas. Bien, escucharon la declaración de la doctora Valeria Sánchez, directora de esta provincia de Estado Cultural. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio. ¡Gracias!